¡Hola! Soy el Tero de Encarnación. Estamos planificando nuestra ciudad para los próximos 25 años. Buscamos una ciudad ordenada y sustentable para que tus hijos y tus nietos puedan disfrutarla como vos. Puedes leer las propuestas del plan Encarnación Más en la biblioteca pública, en universidades o en encarnacionmas.com y decirnos cómo querés tu ciudad. ¡Sumate! ¡Encarnación Más!